Buenas noticias para los maestros de la Florida. El gobernador Ron DeSantis anunció un incremento en el presupuesto para subir el salario de los maestros. Orián Brito tiene los detalles. Hola Karines, muy buenas tardes. En una escuela de aquí de Jallalía, el gobernador de la Florida Ron DeSantis, acompañado de la vicegobernadora y de representantes estatales, ha revelado el incremento en el presupuesto con el que se busca mejorar el salario de los maestros del Estado del Sol. Muchas gracias. Por favor, toma un santo. El gobernador de la Florida Ron DeSantis anunció su compromiso de aumentar el salario de los maestros mediante un incremento del presupuesto de 1.25 millones de dólares para el año fiscal 2024-2025. DeSantis defendió que desde 2019 la gobernación ha invertido más de 4 mil millones de dólares en aumentos salariales para maestros que representan una subida del salario de casi 10 mil dólares. De acuerdo con datos suministrados por la oficina del gobernador para el año escolar 2023-2024, el salario inicial promedio de los maestros en Florida fue de 48 mil dólares y el salario promedio para todos superan los 54 mil dólares. En esta conferencia que se realizó en la Academia Educativa de la ciudad de Jallalía, estuvo el comisionado de Educación Estatal, Manny Díaz, quien celebró este anuncio. Aquí en el estado de la Florida creemos en apoyar a nuestros maestros y también a nuestros padres y darle opciones escolares como esta misma opción aquí en Jallalía Educational Academy. La vicegobernadora Janet Núñez dijo que desde la gestión estatal seguirán impulsando el... Además en el presupuesto va a haber fondos adicionales para otros propósitos de la educación. Al mismo tiempo manifestó duras críticas contra el sindicato de maestros de Miami-Tay, Maestros Unidos de Day. Es triste que el sindicato esté en las condiciones que está, ellos simplemente quieren su agenda política, no les interesa lo que es las maestras, ni los estudiantes, ni los padres. Eso fue muy claro durante el COVID cuando ellos no querían que nuestros niños volvieran a la clase, a las aulas. Por supuesto, este anuncio genera reacciones y vamos a ampliarlas para todos ustedes en nuestra emisión de La Siete. Desde Jallalía, para América Noticias, les informó Rian Brito. La Siete